Bueno, de pequeña yo no tuve acceso a estos medios y nos dando a esta oportunidad es bastante bueno porque sé que cuando llegue a la universidad va a ser bueno que yo sepa manejar de la mejor forma un computador. Los estudiantes de aquí sí utilizamos bastante los computadores para hacer los informes, para la organización de las clases, la organización del tiempo, ha sido un apoyo bastante chévere. Estos computadores han sido una herramienta fundamental para el trabajo de nuestros muchachos, sobre todo de los grados décimo y once. Fuimos de las primeras instituciones focalizadas por el Ministerio de las TIC y eso ha sido una herramienta fundamental. A pesar de que ahora la distancia nos separa con muchos de nuestros compañeros y de nuestros docentes, pues tenemos la oportunidad de llamarlo, piensa en un radio llamado, mandarle un mensaje y algo o alguna inquietud que tengamos del colegio, pues ellos nos las aclaran. Acá en esta zona rural es muy difícil, más los medios de nosotros no nos da para conseguir un computador. O sea, que haber llegado a ese programa ha sido lo mejor. Y voy aprendiendo algo, ¿sí? A veces yo no entendía ni las teclas, ella me les va enseñando, mamá esto, esto sirve para esto, usted aquí puede meterse y buscar tal cosa. Entonces ha sido práctico. La tecnología bien usada es de mucho beneficio.